Vale, vale, me han mandado a las dudas. Vale, entonces tú no estás aquí, ¿no? En el festival. Sí, sí, estoy en el festival. Pero estoy en frente de la ciudad. Joder. Vale, pues aquí hay un Veloster. Vale. Vale. No sé, es que... ¿Es un mono? Sí, se me ha activado otro al lado. Vale, yo creo que va a la intención contraria ahora. Ah, vale, vale, vale. Joder. Hostia, pues has tardado, tío, hasta que te he visto, macho. No, yo te he visto coger el humo. Joder. Vale, no es mega ni nada, ¿eh? Me han dejado unas piedras de arriba. Uy, la hostia, madre. A gusto de aquí. Joder. Vamos pillando todos los dos. Sí. Íbamos de basureros, tío. Tenemos que limpiar la morra ya. Vale. ¡Hola! ¿Con qué me he dado? Mira, está Euristomar, tío ¿No suena ese? De azul Madre A 3 metros y esto es 350 cantando en el aire, tío Mira, otra vez Eh, tío, cómo se nota ahora el Subaru Que va mal, 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 eh Yo lo tengo ahorita Y voy a 220 y no tardo nada Hostias, tío Pues aquí no veas, macho, no veas No veas que lo cambio, tío Lo cambio, fuera Madre mía, tío Ya te lo he hecho yo antes Que iba a ser un churro Si iba a 60 con la... Aquí todos los cálculos No me jodas, macho Lo cambio por la BM, tío ¿Ves lo que decimos muchas veces? Anda que no se nota, tío Cuando los coches no... Joder, tío Que me ha dejado doblado Escogió el... Escogió el score de un nivel 2 en el festival La primera, la primera, la segunda y la segunda Me gustó el score Pero son pocas, ¿no? Sí, pero es que... La hostia Con 200, tío Pero tirar una piedra a 3 metros Y hacerme el corte Madre mía Vale, yo voy a la rotonda los doblados Veo flechitas Va con un Ferrari Madre, madre, madre La flecha esa, tío Madre, la flecha esa Es el Ferrari No, el Ferrari creo que está ahí por el... Por el cruce Pero, tío, macho Por el cruce de Mulegue He visto la flecha esa... Yo estoy en el cruce de Mulegue ¿O qué? Madre mía, la flecha esa, tío Yendo para el Mulegue Uno de esos soy yo, Erro ¿Eres tú? El que va para el puente El que va para el puente Ah No, no, es la flecha esa, tío ¿La ves? ¿Ese tío, macho? Sí A ver qué polla lleva, tío Lo único que apareció Fue un Porsche Nibendo ¿Eso qué es, tío? ¿Eso qué es? ¿Qué es? Pues lo que seas Venga, vámonos Con un churringuis Escucha, pues no veas Cómo iba el churringuis, tío Veía la flecha que parecía eso, tío Un Boeing 7 20.007 La hostia, tío Vale, os voy avisando De botafumeros, tío ¿Y en las carpas? En las carpas voy yo retado ¿Eres tú, entonces, en las carpas? Por poco nivel 3, ahí Sí Una mierda ¿Soy yo, eh? Sí Pero, ¿por qué tiras por aquí, BN? Estás mamada ¿Cómo se para? Vale, se ha comido todo El churringuis está retigo que este, no más El churringuis está en sí mismo Lo voy a aparecer en supletita en la arena Hacelo aquí Y tiene un camaro Conviene retarlo Conviene retarlo Tengo que no sé por dónde están los retos También me lo ha dado en la presa, eh Vale, doblado Y al árbol Joder, macho Venga, ya, tío Era un puto desert, macho De los cojones Venga, tío Pero que le van a quitar el camaro al luto aquí Yo no, pero le van a quitar el camaro Y con un ariel estaba ganando ¿Pero dónde está el pájaro ese? Y pone un lege De niveles 9, eh Sí Y en el de Gmetro había un par de ellos Y con tal nivel 9 que ha subido Madre mía Y yo con el desert, tío Es que manda huevos Vale, me está siguiendo Me está siguiendo uno, me está siguiendo uno Me está siguiendo uno Ea, ¿dónde estás tú? ¿Yo? Justamente al perímetro Creo que soy yo, soy yo ¿Eres tú? Soy yo Euristomar Te quería hacer la 13-14, tío Le ganaron a Lufthagin ese El Liptown, no sé qué mierda Vale Yo me voy por aquí, tío O hay por ahí que ahí está la bollena O hay como para el cruce No, pero por aquí se puede cruzar Madre Madre Uy Sí que se me acaba de aparecer Aquí no se me va a aparecer 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 Tiene uno detrás y debería que nos vamos. Era un MG seguramente. Raúl, tiene un score ahí por si lo quieres. Sí, ahora, ahora, ahora. A ver. Están todos en la selva, tío. Vale, aquí hay un Peugeot. Ahí para la tercera. Yo estoy en la autovía. No, yo estoy fuera. Estoy por las piedras negras. Yo estoy en la autovía. Corre mucho, tío. ¿Cómo es que me quitaron el humo? Me dice alguien más te ganó, pero ahí tío... A mí también me dijo hace rato alguien más te ganó. Raúl, soy yo. ¡Joder, macho! Euristo Omar, tío. ¡Eso es pajo! Estoy... Estoy en las piedras negras. No entra ni a meter. ¿Quién está por aquí, por la presa? No Estamos en autovía, tío, el visto amarillo Yo estoy bajando por la piedra negra Vale, yo estoy en el cruce de Muleke Veo una flecha No sé ninguno de vosotros, no estáis por aquí Ni nada, ¿no? No, yo no ¿Quién es este, entonces? Ven aquí Estoy del deserto hasta los cojones ya Venga, tío, pero no te vayas para atrás, macho No te vayas para atrás, tío Joder, macho, con la puta gente, tío Vale, me voy a meter en Muleke Madre mía, tío ¿Estáis alguno en Muleke? No Vale Estoy llegando a la copia Joder, macho, tío Madre ¿Quieres tener el cruce parado? No Yo estoy dentro de Muleke No Estoy a la otra esquina Creo que era un nivel 5 O un nivel 6 No venía de ahí Corre mucho Yo estoy en las placas solares Arriba Vale, voy a retar a uno que está posicionado Lo mismo me... No, lo mismo no Me va a ganar Hostia, ese es un Broke No jodas No, no, no Mejor no lo reto ¿Dónde está el Broke? Yo lo reto En las represas Vamos a ver ¿En el puentecito de Muleke? Vale, viene Viene, 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 viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene Ah, no Era un Penhal Joder, macho Ya ni veo, tío Ya ni veo, macho No estás ahí, fuera de las placas solares, ¿no? No, yo no estoy por ahí Vale, vale Estoy cerca del puente, ¿no? De la represa Este va a ser un... Yo estoy en la represa también Yo estoy en la montaña de Muleke Estoy cerca, pero no estoy ahí No, 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 yo estoy en la montaña de Muleke Fuera, ¿eh? ¿Eres tú el que está ahí? No, no, no En las placas... Venga Estoy en el puro perímetro Hostia, ya está llegado ¿Te vienes acercándolo? Sí Madre mía, tío Putos tronquitos y la puta selva, tío Joder La hostia Vale Yo acabo de cambiarla aquí Madre, tío Madre, madre, madre Madre, madre, madre Que tengo aquí... Madre, uno que se va a hacer nivel 10, tío Madre Madre Que me coge, que me coge, que me coge Que me coge Bah, tío, no me jodas ¿Qué van a hacer, entonces? O van a caer Buah 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 Ya estoy fuera Me ha retado Venga, ya, tío El puto peje en los putos troncos Y su puta la gran madre Qué hijo de la gran puta, tío Macho Joder, tío Macho Si es que... A mí me eliminan ya, ¿eh? A mí, a mí ya no... Pues normal, total Tira, 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 tira normal ¿Normal? No, para... Como para... Reiniciar A la caldera, ¿no? Ni sigo el reto, tío El mejor El de Rufo A Es de puta madre Tira algo para allá, para la caldera Sí, tira para allá